Bueno, no queríamos que sucediera esto, pero sucedió, doña Chus, no queríamos que sucediera esto, se quebró, se fue, se fue, se fue, es que como la ropa pesa, se quebró, ay, Dios santo, me asustaron. Es que como, ya está podrido, vamos, 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 by ahí que le ponemos una cuña? Nada, porque no se... Un palo, bien, un palo? Si, 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 si no, 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 si, si no, si, entonces, Si quieres detenerlo mejor mucho, yo pinto esta pared, y ahí lo repasamos. ¿Pero te preguntarías? No, no, no. Y su cita, se quebró su porterita, muy podrido de abajo. Si lo reculamos ahí, pues. Pero si se va a mover la cama, igual va a venir. Bueno, mire pues. Mejor que... Un ratito yo, 15 minutos termino de pintar. Bueno, pero ¿y qué vamos a hacer todos modos? No, pero después, ya no sé pintar la pared, pues nos vamos a regresar, ya queda su puesto. ¿Pero no falta fresco? No, no está fresco. Aquí está el piso guardado. Ahí ya está. ¿Azadones ahí? ¿Azadones? Tiene que llevarse a su pareja y llevarse a la bomba ahí. Este, mira atrás. Este, mira atrás. Este, mira, fue chompe, mire. Mira, perro, ya chucita. Dios sabe por qué se quebró su ropero, ya no se lo pueden decir por uno. No puede, que lo puse en dos. ¿Qué fue? Ay. ¿Qué mal? Usted no sabe por qué su ropero se quebró. No vaya a regañar a Luis, no, 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 no. Se quebró porque no hay leña para el juego. Se quebró porque ya está podrido de abajo. Pero es necesario y después de repente alguien le regaló su ropero nuevo. Pero si no, no pasa eso. No, no sé qué, no. Mira, nosotros, Dios los bendijo, perdimos la casa, ¿sabes? Triste. Pero eso sirvió de bendición. Bendito sea nuestro Padre Celica. Que le damos una casa mejor que la que perdimos. Entonces. Que Dios tiene enojadita la historia. Pincho, mi ropero. Tranquilo, tranquilo. No, la verdad es que eso me lo regaló mi hijo en el noventa. Cuando yo vivía de la casa. Entonces es el fin de años. Desde cuando él empezó a estudiar el santo. Entonces tiene razón. Que no se iba a dar. Pero como. A ver. Gemelito. Monten. Es muy grande. Vale. Entonces lo que vamos a hacer de último le vamos a poner un bloque. ¿Vamos? Vamos a ver. Bien sentadito. Tenga pena. No tengas pena. Ya se quebró. Ya ven. Seguro. Seguro. Ya se quebró. Ya no se quebró. Ya no se quebró. Ya no se quebró. Ya ven. Ay, no que accidentes va. Que uno no se... ¿Ah? Es el palo. Es en la mano. Se lo toca bien. Es que eso es lo que cuesta cuando ya se ha hecho la mudanza. Ya estamos con la pineta. Sí. En cambio cuando no hay nada en un cuarto es más rápido. Ah, sí. Ah, estábamos a lo que es. Para la pineta y los niños. Ah. Vamos a ver si se puede hacer el costal que está aquí. Mira, David. Claro. Entonces lo voy a ver. No te 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 lo voy a ver. Traiga el pollo para acá. Traiga las cosas para acá. Vamos a... A comenzar ya. Pero el arroz está bien. Eh. Vamos a ver el arroz cómo salía. Mi nena, ¿me puedes traer un plazo para poner el pollo? Para ir a lavar el pollo. Ya salió el arrocito. Ya lo habíamos puesto en el pollo. Pero por él, yo pensaba echarle agua, pero... ¿Usted considera que está bueno así? Ahí solito se termina de cocer. Ahí, con la ollita. ¿A qué gran hoyona va? Sí, hoy sí es una gran hoy. Es una gran hoyona. Ahí está. Y... Bueno, aquí trajimos tomate. Vamos a poner a cocer el tomate, doña. Trajimos tomatitos. Trajimos... Miren que de este reciclador es muy rico. Así sale el pollo, miren. Bien delicioso. Y aquí traje... Hoy te voy a poner a cocinar porque... Pues quiero preparar la comida a los muchachos que están trabajando. Gracias a Dios. Dios nos ha permitido... Estar aquí. Y... Y... Y pues allá estamos. Gracias a todas las personas lindas que nos ven. Y... Y pues, todo eso se ha logrado con ustedes. Bueno, cambio de camarógrafo. Cambio de camarógrafo. Las personas mucho me critican y dicen... Buenas tardes. Sí, Mari, porque ustedes siempre cargan su trapito. Pero les cuento que aquí vivimos en un lugar muy caluroso, va David. Es cierto. Y siempre cuidamos, pero bastante. Pero siempre nos lavamos nuestras manitas para seguir. Nos bañamos. Y nos bañamos. Todos los sábados. Mari, hoy le toca. No, o el sábado. Todos los días, en la mañana. Porque cuando uno no se baña en la mañana. Y tiene que salir a... Tiene que salir a trabajar. Se siente todo aragano. Uno no quiere hacer nada. Hasta siente que hasta los huesos le truenan, va David. Pues no sé. Ah, porque David no se baña. Yo me baño siempre que me voy ahí. Hoy, viera que hoy me... Ah, veo que como no te bañas en la mañana. A ver, te sentís todo aburrido. Pero cuando... Te doy un consejo. Bañate todos los días en la mañana. Ya verás que tu mente hasta rico vas a sentir. Y hasta vas a decir. Mari, ¿qué hago más? Sí, pues yo... No, yo sí me baño todas las mañanas. Si quiere vaya a verme. Siempre me baño. ¿Va por los aguacalazos allá? Ahí no tenemos regadero. Puro aguacalazo. Yo también aguacalazo. Y me gusta también aguacalaje. Mira, entonces necesito para echar el puño. Y viera que frío. Bueno, a mí me toca que vaciar la pila y volver a llenar. A mí me toca que vaciar la pila y volver a llenarla, Leo. Porque a veces se descuida la... Bueno, siempre nosotros tenemos eso de vaciar las pilas en las noches. Para que no dejen los zancudos. No sé cómo se llama. Y por eso... Con bomba, David, hoy me cuesta llenar una pila. Sí. A mano, deciden. Entonces sí. Bueno, yo sí. Una pierna, una... Y a pesar de que uno anda así bañado, ¿qué calor que hace? Ay, Dios. Es que ya te saqué. Decía nuestra amiga que nos visitó hace poco. Decía, Mari, aquí uno terminándose de bañar y cambiándose y sudándome. Sí, así cuando yo voy al culto, pues, llego a la casa, me baño y... Igual cuando voy por culto sudando otra vez. Pero ya... Que lo que se está cambiando uno, está ahí todo. Sudando. Está corriente y otra vez. Es el clima. Es el clima. Es el clima. Pero algún día va a caer nieve. No. Yo no quiero que caiga nieve. Yo sí. Yo prefiero aguantar frío. Vaya. Que aguantar calor. Va, ñachisita. La Mari solo las piernas le gusta, eh. Yo pido gusto. La pierna y la colita. Doña Goyita, le voy a... Doña Chonita. Ese, David, me está pegando eso, mire. ¿Qué? David le dice, Doña Goyita. Ah, sí, a usted también ya va. Vamos, igual, Doña Goyita. ¿A ustedes qué piensas más le gustan para hacer aquí frito, Doña Chonita? ¿Las piernas o cuadril o la colita? O la colita. ¿Los cuadriles? Pues, a mí todo, todo lo trabajo igual. No, en preferencia para comer para usted. No, así. No, pero qué parte del pollo, la pierna o sea una rabadilla, está bien. A usted, a usted le dice rabadilla esta. Ajá, sí. Yo le digo colita. La abuela le dice el cacaste. ¿No tiene un cuchillo para quitarle? Sí, ahorita. No, la abuela le dice el cacaste o el... ¿Cómo le dice? El tronco. Es que una vez me dijo David, me vas a comprar una de mis piezas de pollo. Pero me pediste el tronco. O el tronco. Y yo así fui a decir a la tienda. Dime el tronco. El tronco, le dije. Pero no se había explicado bien, bien. Madre, no se la corte. Ay, eso se llama, se quita. Ay, no se quita. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Meiquito. ¿Cómo es? La colita. La colita. Ah, siempre se quita. Son como los huevitos de pollo. Ah. Entonces, ¿dónde lo comes? Estás comiendo los huevitos. Y pues el que me dice que es el... Onde es el pollo, lo que es el toro. Usted come huevo de toro, así que se vuelve el tremen. ¿Qué? No me vaya a comer. ¿Qué se vuelve el tremen? ¿Tremene? No me voy a comer. Vaya, dame. ¿Sí? ¿Es cierto? Es cierto. Sí, es cierto. ¿Ya lo comprobó usted? Ah, ya lo comprobé con los vaqueros de Kekocales porque ellos, o sea, el que mi ex trabajaba así y él lo que hacía lo sabría así, mire, le echaba mojito de limón y sal y así se los comí. ¿Crudos? Crudos. ¿Y se volvió? De lo peor. No, de verdad. ¿Mujeriego? Mujeriego. Él, su enfermedad, él, es la caja. No. Que su ex, tú, él, es... No, no va a comer huevo de toro. La debilidad. La debilidad es muerte de la... Entonces, él no, no sé. Ahí sí, no le aguantó más. Ah, ya no, pues, porque no se puede. No se puede. No se puede compartir. Así es. Eso. ¿Y de qué gana el guapo? No se puede porque de verdad no. ¿Ya viste, David? Este es un consejo, ya chuchita, para ti. Guardado, guardado. Viera que nunca lo había pensado, ni con... ¿Cómo se le dice eso? En comer eso. Porque no hace. No, pero ese es un consejo, creo que está dando. Que no... Yo pienso que eso no es tanto eso. No, es de la persona. No, es de la persona, pienso yo. ¿Cómo estás trabajando ya? Digo, digo yo, bueno, no. Que hay personas que definitivamente es igual como hay. ¿Vamos a lavarle? Claro. ¿Vamos a dejar este video por acá y nos vemos? Gracias, doña Chusa. Sí, que nos vemos ahí. No hay agua para acá.